Esta masa que vemos aquí es una hernia, fijaros, es una barbaridad, es prácticamente más grande en una pelota de tenis evidentemente y esto es un cachorrete, es un animal joven y este tipo de presentaciones tan brutales generalmente son por fallos de la pared abdominal no es ya que sea una hernia porque el ombligo no cierra, sino que la pared abdominal no tiene suficiente fuerza de nacimiento, de origen y se abre Todo esto está lleno de víctimas, esto es tripas Y se llama Blacky, ¿no? ¿Y se encuentra en la calle? Sí, este pueblo era el madrigal de las altas torres Era el gato de los niños, ¿sabes? Pero bueno, todo el mundo le daba... ¡Gracias!